El Ministerio Público presentó videos y audios de llamadas intervenidas que involucran a Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, y a su primo Edgar Gualdini Herrera, con la masacre de ocho agentes y un subinspector de la Policía Nacional Civil en Salcajaque, Saltenango. Los acusados se presentaron por primera vez desde su captura ante la justicia en una audiencia en el Tribunal B de Mayor Riesgo, en el que la Fiscalía presentó evidencia que los acusa como principales autores de la masacre. Un video muestra el momento en que los autores del hecho ingresan a la estación policial para ejecutar el ataque, además del secuestro del subinspector que días después apareció desmembrado. A pesar de las acusaciones, Villatoro y su primo se mostraron tranquilos. Asimismo, la defensa aseguró que las pruebas no son contundentes y que deberán comprobar su veracidad. Gracias por ver el video.